Nos hemos quedado atascados, la autocaravana se ha ido para abajo, hemos tenido que coger un montón de carrerilla e ir súper rápido para arriba, pensábamos que no salíamos de ahí. Pues nada, hemos tenido un accidente. Bueno, perdí la señal de vídeo porque cayó agua dentro del sistema digital y al perder señal de vídeo el dron hizo vueltas de campana y cayó al río. Y no tenemos ni dron ni GoPro. Es una locura, ¿eh? Hasta aquí el road trip por Noruega era un sueño hecho realidad. Pero como ya habéis visto en la introducción, todo empezó a torcerse con la etapa 5. Desde quedarnos casi atrapados en medio de la nada, pasando por un accidente de coche y tener que ver cómo mi dron con la GoPro se perdía en la isla de Fossen. La cosa pintaba mal. Estamos pasando por sitios súper bonitos. Buenos días. Y me acabo de despertar. Y vamos a unas cascadas muy bonitas. O porque no venos una abeja muy pequeñita. Mira más adelante. Mira adelante la carretera. ¿Está bien la carretera o no? Sí. ¿No lo has visto? No. Pues yo no veo aquí carretera. Veo mucho pendiente. Vamos a mirar a ver. Estoy cagado. Que por ahí no subes. Ni de coña. Párate. Párate. Por ahí no subes, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, el camino ha sido horrible. Casi me muero yo. Pero aquí estamos. No sé si lo puedo recomendar, la verdad. Si vienes con una autocaravana no lo recomiendo. Si vienes con un coche de 4x4 entonces sí. Son espectaculares, pero el sufrimiento ha sido muy, muy, muy heavy. Y veremos ahora para volver. Para dar la vuelta ha sido un show también. Y ha habido un momento ya que dices, no puedo continuar porque estaba lleno de cabras y hay una casa ahí. Ya no te permite el paso. Y hemos parado y justo están aquí. Me pregunto cómo será vivir aquí. O sea, el privilegio tiene que ser increíble. Hay una casita allí y aquí están las cascadas. Bueno, hemos pasado un poco de miedo, ¿no? Mucho miedo. Venimos de las Rick and Fossen. Y con autocaravana, si lleváis buenas ruedas, sí lo recomendaría. Pero nosotros llevamos ruedas de verano no muy en forma y lo hemos pasado muy, muy mal. O sea, había subidas extremadamente grandes, empinadas, y lo hemos pasado muy mal, sinceramente. O sea, pensábamos, nos hemos quedado atascados, la autocaravana se ha ido para abajo. Hemos tenido que coger un montón de carrerilla y ir súper rápido para arriba. Pensábamos que no salíamos de ahí. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y ahora hemos parado en este sitio tan bonito para hacer un par de escenas. Y nos dirigimos... ¿Cómo se llaman las cascadas? Sarai, ¿dónde vamos? Sarai ha mirado las Latifossen, que son de las más famosas que hay. Estas típicas que están al lado de la carretera. Salía que había mucha caravana. Entonces hay unas al lado que se llaman Langenfossen. Bueno, al lado hay un ratito. Y no son tan conocidas, y son parecidas, y a ver qué tal están. Aún estoy temblando de la adrenalina de la caravana. Lo hemos pasado realmente mal. Hemos llegado al ferry que nos pasa de otro bando. Sí. Y te lo cobran automáticamente con el pinganillo de los peajes. O sea, te hacen la foto. Si tienes eso, te saldrá más barato. Y si no, te saldrá más caro. Vamos a cortar de la flecha azul todo el fiordo este, así, hasta aquí, hasta coger la carretera 13. Y gracias a eso ahorramos dos horitas, ¿qué os parece? Estoy nervioso, estoy nervioso. Hombre, pues sí, después de lo que hemos pasado, qué nervios vas a tener. La lástima ha sido no grabarlo. Sí. Pero bueno, que hubiera salido yo ahí llorando y todo. ¡Uy, mira, que va súper rápido, ¿eh? Sí, chulo. Bueno, pues al final ha venido un chico a cobrarnos, que pensábamos que se pagaba con eso. Pero no, y ha salido a 127, ¿no? Unos 11 euros. Sí, salían unos 11 euros. La verdad es que está súper bien. Pues nada, hemos tenido un accidente. El carril era muy estrecho y, bueno, esta gente venía muy rápido. Y no han frenado. Está todo el mundo frenando para dejar pasar. Además, es que hay trocitos en la carretera como para que el vehículo se aparte un poco y entonces la otra persona pasa. Y en este caso, les hago igual todo. Y nosotros hemos frenado y estábamos diciendo que frenen, que frenen. Pues se han pasado y se han llevado todo nuestro retrovisor. Como veis, en la calzada aquí se hace ancha y allí se hace estrecha. Y el tío venía por aquí súper rápido y no ha frenado. Yo diciéndole a Sarai, pero va a frenar, pero va a frenar, pero va a frenar. Y el tío no frenaba. Y se ha frenado hasta allí. Dice que frenaba y ha frenado allí donde se hace estrecho. Cuando ya nos ha dado, ha frenado. No, flipante. Encima la mujer diciéndome, cabrón, 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 cabrón. Pero qué le pasa a esta, ¿sabes? Eso me lo hace en Alemania y se le cae el pelo porque es un motivo de multa grave. Aquí, pues, bueno, tampoco hay pruébate que me lo haya dicho. Entonces, así ha quedado. Sarai se lo ha currado y ha quedado así. Ahora la Cali parece Robocop. ¡Hemos llegado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Hay una ruta de 10,5 kilómetros. ¡Una, dos, dos, tres! ¿Te estás pensando en lo que yo? ¡Vamos allá! Hoy voy a enseñaros un truco nuevo. Muchas Barbies para esto. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¡Muy chulo! ¡Sí, chulo! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Quéerschín hadas? ¡Vamos! El dron a tomar por culo. ¡Uy qué cara más bonita que tiene este niño! ¿Quién viene? Tengo un cielo normal. Gracias. Pues me he tomado una duchita Gratis en la cascada Ya comidita, ¿no? ¿Qué? ¿Tú quieres una pulsera? Vale, pues la vamos a hacer, ¿vale? Y mamá, ¿esos macarrones qué son? De parmesano Eso tiene muy buena pinta, mami Vais a ver muy poca información y vídeos de las cascadas Latefosen Que es donde íbamos después de la Slankfosen Ya que hemos tenido un accidente con el dron Bueno, perdí la señal de vídeo porque cayó agua dentro del sistema digital Y al perder señal de vídeo el dron hizo vueltas de campana y cayó al río Estuvimos un rato buscándolo Para poder recuperar así mínimamente la GoPro Pero no la hemos recuperado, no lo conseguí encontrar Así que no tenemos ni dron ni GoPro Por eso este formato es un poco diferente Hemos dormido en un parking que ponía que estaba prohibido dormir Pero estaba el chico del parking Estaba el chico del parking y nos dijo que nos podíamos quedar pagando otra noche Es decir, por 200 knots nos hemos quedado a dormir justo aquí delante del glaciar y del río Y la verdad es que es una experiencia súper bonita Y que recomiendo Antes que en el camping, que os va a costar mucho más caro Es una locura, ¿eh? ¡Gracias! 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 El mar le ha escalado una montaña entera Y ha llegado a la silla del rey No hay masca, ¿cacallí? Yo sí voy ¡Aaah! ¡Hostia, que es carne de ciervo! ¿Qué es ciervo, no? ¿Te gustan de mañina? ¡Huma! ¡Huma!